Atención, país, y atención, Cachito. En estos momentos voy a hablar sobre el supuesto descomiso que se le está llevando a cabo a los bienes de la reina de Dios, de Rosy Guzmán, la pastora, que es acusada supuestamente de pertenecer a una red donde supuestamente se utilizaba la fe, la iglesia, y empresas de bienes raíces para lavar dinero, para supuestamente blanquear capitales y evadir pagos, producto supuestamente de la corrupción administrativa, en donde en esa escala de estafa al Estado y en esa red supuestamente la pastora, la reina de Dios, Rosy Guzmán, ostentaba o desempeñaba la titularidad de prestanombre para blanquear dinero y testaferrato para lavar activos. Por lo que siempre, Rosy ha sido tentosa en sus lujos, escupulosa en sus lujos, ya que encima de esas acusaciones ella iba muerta de la risa a las citas. ¿Y en qué vehículo? Y la última vez que fue, fue en un vehículo del año, en una Chevrolet Tahoe Country del año 2021, valorada en 80 mil dólares. No, no, esa no, esa contaba 113 mil porque era personalizada. Óyeme bien, fue en una Chevrolet del año 2021 personalizada a la cita y muerta de la risa. Por lo que se inicia el proceso de descomiso de bienes. Pero le voy a aclarar algo en el aspecto penal, en virtud de lo que establece la ley 155-17 sobre el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Todavía el descomiso, atención país, acorde a la ley, todavía el descomiso no se da. Se equivocaron. Porque ahí tengo que hablar como lo que soy, como un abogado especialista en lavado de activos. El descomiso todavía, la etapa del descomiso no se da. Estamos en una etapa en donde los bienes están incautados. En donde los bienes tienen oposición. Esta es la etapa en donde esos bienes se puede solicitar un secuestrario judicial por parte de los propietarios. Para que esos bienes sean administrados por un secuestrario judicial y cuidado por un secuestrario judicial por parte del propietario. Pero todavía la etapa procesal no es para descomisar esos bienes. La etapa procesal es para incautar y poner la oposición. Cerrar negocios, locales, casas, incautadas, en mano automáticamente de la Procuraduría General de la República, ya bien sea a bienes incautados. Que hay una unidad, un departamento, dentro del lavado de activos. Por lo que, automáticamente, eso pasa porque ya están incautados esos bienes. Y los otros tienen oposición a traspaso. Donde no se puede traspasar. Atención, país. La iglesia donde fungía la reina de Dios, Rosa y Guzmán, está cerrada. La iglesia está cerrada, en donde ella impartía sus cultos. Y supuestamente utilizaba esta iglesia para ocultar, para así evadir y mantenerse bajo perfil, apegada a Dios. Ahí también está la residencia, la villa de donde residía. Vivían como reyes, mejores que Dios. Vivían en casas y villas, que no había manera de cómo sustentarlas. Tenían empresas patentadas de bienes raíces, entre una, el Real Estate, que era una de las supuestas empresas, según Procuraduría, que supuestamente se utilizaba como el entramado para lavar dinero, para blanquear capitales. Pero aparte de eso, mañana se estará conociéndole la medida de coerción a los implicados en esta supuesta red de lavado de dinero y corrupción administrativa. Hasta ahora, la solicitud de medida de coerción empieza en los siguientes tipos penales. En estafa contra el Estado Dominicano, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, porque también se le está atacando a Adán Cáceres en la declaración jurada de patrimonio, en donde, según Procuraduría, presenta evidencia irregularidades y montos exorbitantes que supuestamente no lo podrá justificar. Por lo que esas son, y lavado de activos se le está acusando. También se está acusando de prestanombres, que esa es una modalidad que especifica la ley de lavado, la 155 de 2017, y también especifica el que está ferrato. Yo le voy a hacer una pregunta con referente a ese tema, para que usted me le conté, porque yo me lo decí como medio bruto y como usted es mal letrado, usted es magíster en varios asuntos, usted me puede responder, o algún redente, ¿verdad? Pues es muy chiquito, que primero va a hacerse metúpido a veces. Si yo ando con usted para arriba y para abajo, en su oficina, yo soy el segundo, o el que está detrás de usted, el asistente, el asistente suyo. Sí, sí, sí. El lugar tenían. El asistente, sí, el que le carga el teléfono, el que le lleve el bulto, el que le coge la llamada, el que le maneja de vez en cuando. Usted tiene paquete. ¿Verdad? Estoy ahí al lado suyo siempre. Tiene paquete. Para usted lo que tiene en su cuenta son 3 millones, 5 millones de pesos, tiene un carrito de un millón y pico, y yo llego al lado suyo cuando arranco, en un zonatín que era 20. ¿Y cómo que en dos años yo no voy a llegar en una jipeta mucho más cara que la suya, con una casita que yo tenía que me había alquilado cuando empecé con usted, porque yo tengo un apartamento en una torre de sanatritaria que cuesta 15, 20 millones. ¿Cómo diablo que usted, yo estando al lado suyo, usted ni se que le va a preguntar? Pero mire qué pasa. Lo que pasa es que en la práctica los fiscales de lavado de activos automáticamente le caen atrás a los amigos, a los familiares y personalidades de tu entorno. Sí, pero yo digo, ¿cómo diablo que Danilo Medina no se dio cuenta que se ha cerrado y está incrementando? Ahí es que voy, ahí es que voy. De tu entorno y empieza a verificar y con los servicios de inteligencia, el DNI, el J2 y compañía de operaciones, hace un levantamiento y hace lo que se llama una investigación y un servicio de inteligencia con la Policía Nacional y física para darle seguimiento a los movimientos de ese entorno mío para y también en el sistema bancario para ver los movimientos míos de dónde yo tenía y lo que tengo entonces cuando ya eso te ha concretado entonces te citan. Pero, pero, la estrategia de la Procuraduría General de la República a la cabeza de mi mamá, ellos te citan, pero si tú decides colaborar también se puede negociar contigo. Ok. ¿Para qué? Para que tú digas de dónde tú sacaste ese dinero porque tú encajarías en lo que le llaman o te estás ferrato o prestanombre. El prestanombre es cuando Fernando Padilla, por poner un ejemplo, o vamos a ponerlo cuando A se dedica al narcotráfico o a cualquier situación ilícita que encaje dentro de las, de las, de los delitos precedentes del lavado de activos, cuando A dice, óyete, a B, óyete, préstame la cédula tuya para ponerte esta casa de 50 millones a nombre tuyo para cuando venga el problema y explote el problema, A queda libre y no se la quite. Exactamente. Pero ve a quien le facilita y le quita la cédula y le va a poner esa barra, muchas veces ni lo sabe y otras veces lo hace para coger para ir de pesito, pero no tiene cómo justificar la compra de esa casa porque el hombre ande en un motoconcho cogiendo carro público. Entonces se da esa situación Fernando, entonces ahí encajaría B en lo que le dicen el prestanombre como una modalidad específica de la ley de lavado de activos la 155 y la 17. Pero si Fernando también también encaja, perdón, A, B encaja también en el tetaferrato cuando esa persona se dedica a ese tipo de delito A y le llama B para que B constituye empresas acorde a la ley dominicana que tú ve las empresas si las empresas pagan su impuesto al día, están registradas, pagan su TCS. Pobre diablo llevándose lo que lo trajo. Exactamente, pero te pusieron esa cosita para que tú te defiendas y tú dices coño, me voy llamándome el diablo, déjame yo poner eso ahí. Tú eres jefe de la empresa, gerente general, dueño, entonces te vas a hacer un porciento, te vas a enriquecer. Por ahí tú pones tu empresa, entonces ya tú te estás delicando a lavar dinero, entonces al tetaferrato de A que es el que está de lleno en el negocio ilícito, entonces es bueno aclarar esa parte para que uno pueda tener una idea, entonces también vamos a aclarar ya para culminar para que arranque mi equipo que yo no soy solo aquí, yo me debo un equipo y ellos tienen tiempo esperando. La medida de cohesión encabezada por la PECA que es la Procuraduría Especializada ¡Cabacho, comacho, comacho! La Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa y también la Dirección General de Persecución del Ministerio Público que lo dirige la Magistrada de Emblemática Jenny Bernice Reynoso. Los imputados en este caso son los siguientes imputados y detenidos como parte de la Operación Coral y le voy a decir por qué, le llaman Operación Coral de los 27 de allanamiento está incluido está incluido el general y jefe del Cuerpo de Seguridad ¡Aú jefe! Danilo Medina Sáñez ¡Aú jefe! ¡Oye, esto es una madalga! ¿Qué vamos a aclarar eso? La gente dice que no, él es jefe ¡Aú jefe! ¿Por qué no está destituido y se queda siendo jefe de seguridad del presidente? Recuérdense, este hombre era, este hombre era, y perdón que lo mencione a Díamorfa, este hombre era como el Díamorfa de Hipólito. ¿Como el Crispín de Leónel? Para que estemos claros. ¿O el Crispín de Leónel? Discúlseme que mencione a Díamorfa, que no tiene que ver nada en ningún caso ilícito. Lo menciono para que se pueda tener una idea que hasta Díamorfa hasta el coquito solo pasaba a Hipólito cuando le cayera. Para que ustedes vean el nivel de confianza. La sombra. Sí. Y está vinculado y están detenidos que se le conocerán el día de mañana a medida de colección el general Cáceres Silvestre, la pastora Guzmán Sánchez, Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y a Raúl Alejandro Girón Jiménez. Rafael Núñez de Aza tiene como abogado al emblemático penalista Félix Portes. Señores, yo lo voy a decir a ustedes, a Félix Portes que hay que matarlo con el A-27. Sí, sí. El hombre tiene a un abogado que sabe de tigreaje. Portes sabe de tigreaje. Ya le comenzó a montar. A Portes que joderlo, señores. Ya le comenzó a montar. Mire, ese va a ser ese va a ser ese va a ser un caso apretado. Oye, a Portes que joderlo Portes sabe de tigreaje, señores. Eso no es un maíz. A ese tipo van a tener que aprobarle que este está feo. El último nombre que usted mencionó, mencionéme, pero yo le arranco del último nombre. Raúl Alejandro ¿te sabes qué rango tiene? Dígamelo vos. Cabo de la policía. Alejandro Girón Jiménez. Cabo de la policía. El pipo, coño. Cabo de la policía. El pipo, coño. Escuche eso. Cabo de la policía. Señores, y ya por último, ¿por qué se le llama Coral? Para decirle por qué que le dicen así para que ustedes de nuevo digan. Oiga cómo fue según lo que se filtró ayer a la nochecita. Que le ha caído. Que siempre está creativo. El hombre lo que hacía, lo que hacen muchos, lo que hacen muchos funcionarios. Eso no es nuevo. Supuestamente. Supuestamente, según lo que se filtró. Supuestamente. La nómina del cuerpo de ayudante estaba llena de fantasmas. ¿Cómo fantasma? ¿Luca? ¿Cómo fantasma? Sencillo. ¿Luca, no te escuchas? Aquí en Cachicha, soy el gerente de Cachicha. Viene la bomba. Y pongo, tengo cédulas que conseguí por ahí y lo pongo en nómina. Supuestamente. Y lo pongo en nómina. Eso es lo que se dice supuestamente que era lo que pasaba. Eso es lo que se dice, no lo digo yo. Eso se filtró a la noche y lo ponía a cobrar a muchos policías y guardias entre 20 y 60 mil pesos. Lo que nunca le llegaba a la mano de esta gente. ¿Cómo era supuestamente era una situación supuestamente simulada que hacía creer en documentos pero cuando iban al grano a la realidad supuestamente esos militares no recibían eso que estaba en papel. O sea, que la operación de la entrega se quedó en papel supuestamente. Yo duré tres años cobrando en la Cámara de Diputados y no cabía un chévere. Lucas, ya por último, Lucas, ya por último, ¿por qué se le llama Operación Coral? Atención, país, y atención, cachicha. La Procuraduría General de la República Dominicana ha denominado esta operación como Operación Coral porque supuestamente el coral encubre al pulpo. ¡Llávatelo! ¡Llávatelo!